Como cada año en Moscú al llegar el invierno, la mayoría de los parques colocan decoraciones navideñas con hermosas luces y color. Este que conocí es el Parque de Hielo, ubicado en el Parque de la Victoria. El costo de entrada es de 300 rubios, es decir, 100 pesos mexicanos, y puedes entrar durante todo el día las veces que quieras. Una espectacular vista tienes al ingresar. Grandes e imponentes esculturas de hielo fueron cinceladas para deleite de chicos y grandes. Como las temperaturas son bajo cero, siempre es bueno salir por un té, o quizá refugiarte en una cafetería. Al centro del parque puedes observar la réplica del Kremlin, y desde cada una de las torres salen las grandiosas resbaladillas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al tiempo que va llegando la noche las esculturas son iluminadas y así realmente lucen espectaculares. ¿Qué les pareció? Para mí, muy divertido. Hasta la próxima. Y ya saben, los invito a suscribirse a mi canal y dejar aquí sus comentarios. Pa' acá. Adiós.